¿Qué tal a todos los amantes del balompié? Bienvenidos a Fútbol Fuera de Contexto Quien les habla, Nicky Vicious Bienvenidos al video del día de hoy el cual se trata sobre la organización de una Copa Mundial solo para jugadores mayores de 35 años para este, el año 2024 Si quieres saber de qué se trata, a continuación te lo contaré La EPG World Cup por sus siglas en inglés, el cual dice Elite Players Group la cual se realizará en junio del 2024 por 8 selecciones teniendo a Inglaterra como anfitrión el requisito para las selecciones participantes es que tienen que haber ganado una Copa Mundial de la FIFA La primera edición se celebrará este año en junio del 2024 con 8 selecciones como ya lo dije anteriormente Inglaterra, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Italia, España y Uruguay Los requisitos para los jugadores es que sean mayores de 35 años que hayan jugado un Mundial de la FIFA y que hayan sido campeones o que hayan jugado más de 100 partidos con su selección Los partidos serán de 70 minutos y cada equipo contará con 11 jugadores titulares y 7 en el banquillo A continuación te contaré cómo está conformado el listado de todos los jugadores que han confirmado su participación y algunos invitados Entre los jugadores ingleses invitados que aún están por confirmar se encuentran John Terry, Steven Gerrard, David Beckham, Glenn Johnson, Germany Defoe y Theo Walcott Entre los jugadores confirmados de Inglaterra se encuentran Steven Matt Manaman, Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, Río Ferdinand, Frankie Lampard, David James y Robbie Fowler Entre los jugadores argentinos invitados, aún por confirmar se encuentran Leo Messi, Javier Zanetti, Gabriel Batistuta y Diego Milito Aquellos jugadores que ya han sido confirmados de parte de Argentina son Esteban El Cucho Cambiazo, Hernán Crespo y Pablo Zabaleta Antes de que sigas viendo el video te pido por favor que te suscribas a este mi canal de YouTube Fútbol Fuera de Contexto y que también le des like a este video Muchas gracias por ver y muchas gracias por tu apoyo Y ahora si continuamos De parte de Brasil únicamente faltan por confirmar los siguientes jugadores Roberto, Dida, Julio César y Lucio Los jugadores que ya están confirmados para esta plantilla del equipo verde-amarela son Emerson, Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu y Roberto Carlos Los jugadores alemanes invitados que aún no han confirmado son Bastian Schoensteiger, Oliver Kahn, Michael Ballack, Miroslav Klaus y Philip Lam Entre los jugadores alemanes confirmados están Kevin Kurangi, Mesut Ozil y Sami Keira Los jugadores italianos invitados que aún no han confirmado son Gianluigi Buffon, Genaro Gattuso, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Pipo Insagi y Daniele Di Rossi Jugadores confirmados de Italia son Marco Materazzi, Fabio Cannavaro y Francesco Totti Jugadores españoles invitados que aún no han confirmado Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Iker Casillas, Sergio Ramos, Fernando Torres y Joan Capdevila Jugadores confirmados de parte de España Michel Salgado, David Villa y Carles Puyol De parte de Uruguay, aquellos que han sido invitados y que aún no han confirmado son Luis Suárez, Sebastián Abreu, Fernando Muslera, Diego Godín, Edison Cavani, Walter Gargano y Maximiliano Pereira Jugadores confirmados de Uruguay, Diego Lugano y Diego Forlan Y por último vendría a Francia Jugadores franceses invitados aún por confirmar Zinein Zidane, Patrick Vieira, William Gallas, David Trezeguet Y estos son los jugadores confirmados de Francia Christian Karembeu, Thierry Henry, Marcel Desailly ¿Cuál crees tú que es la selección que está mejor armada para disputar esta Copa Mundial? Te reto a que en la caja de comentarios me dejes tu opinión acerca de quién va a ser el campeón, el subcampeón y la decepción de esta Copa Mundial